¡Ey! ¡Oh! 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 Creo dedo, creo dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿qué tal te va? ¡Ey! 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 Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Cukindero, cuukindero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? En la granja de mi tío, ia, ia, oh Una vaca hace mu, ia, ia, oh Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Unos gatos hace mu, ia, ia, oh Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Unos gatos hacen cuac, ia, ia, oh Con guac aquí, con guac allá Cuac aquí, guac allá, en todos lados, guac, guac En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Unos gatos hacen oink, ia, ia, oh Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados, oink, oink En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Una vaca hace mu, ia, ia, oh Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de cuquín, ia, ia, oh En la granja de cuquín, ia, ia, oh Una oveja hace pe, ia, ia, oh Con un be aquí, con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de cuquín, ia, ia, oh En la granja de cuquín, ia, ia, oh Un cerdito hace oink, ia, ia, oh Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados, oink Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de cuquín, ia, ia, oh En la granja de cuquín, ia, ia, oh Un patito hace cuac, ia, ia, oh Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, en todos lados, cuac Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados, oink Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de cuquín, ia, ia, oh En la granja de cuquín, ia, ia, oh Un gatito hace miau, ia, ia, oh Con un miau aquí, con un miau aquí, con un miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados, miau Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, en todos lados, cua Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados, oink Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de Kukin I-O-I-A-O I-O-I-A-O